La Gobernación Provincial de Valverde en la persona de su representante Gobernador Domingo Colón realizó la ofrenda de un arreglo floral en el Parquecito Duarte en conmemoración al 152 aniversario de la gesta restauradora. La actividad se llevó a efecto este domingo 16 de agosto en el Iterín de los actos conmemorativos realizados este día para NU10 en Cámara El Superreportero desde la redacción Randolfo Ariosto.